Es una preocupación en vista de los últimos acontecimientos que hemos visto en todo el país, gente muerta por quemada, pues, en una hoguera, o sea, cosas terribles que nunca habíamos visto en este país. Entonces, hay una preocupación por eso y se trata también de prevenir de alguna manera, alertando a la población que ese tipo de comportamiento, ese tipo de enseñamiento llevaría a una pena mayor, aunque nunca puede ser mayor de 30 años, ya saben, porque es la pena máxima que establece la Constitución política.